Nos vemos el viernes primero, Dios, en el Steven St. House, el sábado, que es el rechito. Y creo que sí, nos vemos el sábado 23 a Tamaray, California, el viernes 29 al Salón Traturas. Que les pase un poquito de agua. Repitito, repitito, señores, porque le dimos a poco, vamos a trabajar cada día, creo que sí, un poquito más bajito el volumen para que no vayan a venir otra vez los puertos y no se apaguen eso. Así que continuamos hoy. Que me digas que sepan y bonita que están de caos. Y toda la banda que nos está contando hoy, vamos a bailar de sabroso. ¡Dice! 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 Suave, 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 dice La banda que nos acompaña, gracias Hoy con nuestras dos bocinas Sabroso Oye, que sabor, dice A la amiga Weki González, gracias El de coreano La banda de Osi, presente, gracias Los ángeles Suave, 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 suave Al sonido, Mr. Choba Nos vemos en 29, a la otra puertas La banda de Cocheca y Daigo Esos caudillos, esa noche presente Y la banda de La 4 dice Gorditas Gorditas Cortese, esta noche Suave, 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 suave Y la banda de Facebook Esta noche Esa línea iconica Ismón